Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio al seminario. Vamos a dar inicio al seminario. Que corresponde al punto de determinación de incertidumbre. No, para métodos de ensayo de calibración basado en la ISO 17025. Ya, vamos a dar inicio y después de la sustentación vamos a tener unos minutos para poder hacer preguntas. Bueno, respecto al tema y también vamos a indicarles. Vamos a mencionarles también sobre en qué va a consistir el curso que se está parturando pronto sobre el curso de implementador líder en ISO 17025. Comenzamos entonces. A ver, primeramente me voy a presentar. Yo soy Magíster Ingeniero Freddy Taipe. Soy Magíster en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano. Además, también pertenezco o soy miembro del Colegio Ingeniero del Perú. Tengo más de 11 años de experiencia desempeñándome actualmente como director de investigación y desarrollo en laboratorios. A mi cargo tengo laboratorios medioambientales, laboratorios de la parte geoquímica, laboratorios de la parte de alimentos y también laboratorios de calibración. Bueno, también me he desempeñado como docente, investigador y coordinador de sistemas integrados de gestión. ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000 y bueno, vengo ya desempeñándome más de cinco años ya como capacitador, consultor, auditor e implementador de sistemas de gestión de calidad. Tanto para lo más, básicamente para laboratorios de ensayo. Desde lo que son sistemas de gestión ISO 9001, ISO 1445 y lógicamente mi especialidad es el 17025. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a definir lo que es la incertidumbre de la medición. Según la Avin, que es el vocabulario internacional de metrología, nos indica que la incertidumbre lo define como un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores, ¿no? Atribuidos a un mensurante. Lo que estamos, lo que nosotros podemos ver en la gráfica, entonces es una medición. Esta medición, el XM, es el valor observado medido, lo que medimos. Ya sea en un laboratorio de ensayo la concentración de una muestra o ya sea en un laboratorio de calibración, ¿no? La medición que nosotros realicemos, que puede ser, digamos, una longitud, masa, tiempo, etcétera, ¿no? Es lo que, el resultado de la medición y este resultado de la medición va a tener asociada a ella un rango, ¿no? Un rango de medición de disparación de los datos. O sea, esto es lo que conocemos nosotros como incertidumbre de manera técnica, ¿no? Bueno. Los pasos para determinar la incertidumbre de la medición. Nosotros acá vamos a presentar cinco pasos, ¿no? Vamos a comenzar hablando sobre la especificación del mensurando. Luego vamos a identificar las fuentes de incertidumbre. Continuando, cuantificar los componentes de la incertidumbre. Tenemos que cuantificar esto para finalmente calcular la incertidumbre combinada, ¿no? Juntando todos estos componentes. Vamos a verlo como se, matemáticamente, como se suman estos valores. Y finalmente vamos a determinar la incertidumbre expandida, que es la incertidumbre con la cual nosotros vamos a reportar nuestro resultado final, ¿no? Cuando hagamos nosotros una medición. Ya sea para laboratorios de calibración o ensayos, es lo mismo, ¿no? Lógico. Bien. El primer paso es la especificación del mensurando. Para poder especificar en mensurando, ¿no? Se recomienda considerar estos cinco puntos, ¿ya? La magnitud, el analito, la matriz o producto, la técnica y la unidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Para el primer ejemplo, ¿no? Lo que se está señalando, lo que inicia con Celeste, por ejemplo, indica la concentración. El analito es el plomo, la matriz es el agua natural, la técnica es absorción atómica y la unidad miligramos por litro. Entonces, yo defino esto y con estos puntos, teniéndolo claro, yo puedo sustentar la especificación del mensurando como la concentración de plomo en agua natural determinado por absorción atómica expresada en miligramos por litro, ¿ya? ¿Cómo sería para calibración? Para lo que son procedimientos o métodos de calibración, bueno, el tema de analito no va a aplicar porque no, en calibraciones no hay analitos, pero sí hay medición. Ahí vamos a utilizar la magnitud porque la magnitud es el objeto de la medición en el caso de laboratorio de calibración. Por ejemplo, aquí tenemos volumen de líquidos, ¿no? En que no aplica, coloco en la parte de analito, pero aplica mejor. Luego, en vez de matriz, ahí vamos a colocar el producto, ¿no? En este caso, en buretas. En este caso, ahí consideraremos el instrumento o el equipo que se va a calibrar, ¿no? El método, en este caso, es la técnica gravimétrica y la unidad en la cual se van a reportar los resultados es en mililitros, ¿no? Entonces, ahí sería volumen de líquidos en buretas determinado por gravimetría expresado en mililitros, ¿no? Entonces, esos dos argumentos que tenemos nosotros en la parte inferior, eso sería un ejemplo de cómo podemos especificar el mensurando. Muy bien. Una vez que hemos especificado el mensurando, en la cual describimos esos puntos, el segundo paso será ya identificar las fuentes de la incertidumbre. Para identificar estas fuentes de incertidumbre, acá estamos mencionando unos pasos. Primero, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que describir las actividades del ensayo o de la medición, ¿ya? Es decir, el paso a paso. Nos podemos ayudar con un diagrama de bloques, ¿ya? O con un diagrama de flujo, como ustedes, digamos, lo hayan definido en su laboratorio, ¿no? Ya. Definimos el paso a paso, como lo podemos ver aquí al costado en el ejemplo, ¿ya? Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a conocer, también debemos de tener otra información importante. Debemos de conocer el modelo matemático de cálculo del mensurando. Es decir, la ecuación matemática que muchas veces está definida en el método mismo. Eso tenemos que conocerlo. Por ejemplo, acá nosotros, en la parte inferior, tenemos, ¿no? El C, que es la concentración, en este caso, para un ejemplo, para ustedes, el ensayo del análisis de oro, por ejemplo. Tenemos ahí C, que es la concentración de oro, ¿no? Es igual al C sub cero, que es la concentración de oro, la lectura en la clube de calibración de oro, en el instrumento, que cuantifica, multiplicado por el volumen de aforo entre el peso de la muestra, ¿no? Ya, conocer eso. Entonces, con estos dos puntos, una vez que hemos armado ya la secuencia del, ¿no? La secuencia del programa de flujo de nuestro ensayo o del método de calibración, lo que vamos a proceder es, ¿a qué? A identificar las diversas incertidumbres que están asociadas en cada una de las etapas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos etapas, la etapa del muestreo y la etapa del ensayo, ¿ya? A ver, ¿por qué consideramos el muestreo? Porque hay un requisito de la ISO 17025, que nos indican que si es necesario, ¿no? Se considere, debe considerarse el muestreo. ¿Eso cuándo va a aplicar? Cuando yo, cuando yo deseo acreditar ese método, tanto la parte de muestreo como la parte de ensayo. Si yo deseo solamente acreditar la parte de ensayo, si yo no soy un laboratorio que va a hacer muestreo para ese método, lógicamente, solamente consideraré la parte del ensayo, ¿ya? Y ya no voy a determinar incertidumbre por muestreo, ¿ya? Pero yo les he traído este modelo, este ejemplo, considerando todo un caso completo, ¿ya? O sea, para el caso de laboratorios de calibración ingeniero, no existe, no hay muestreo. Así es, laboratorios de calibración es de frente a la medición. Entonces, para el caso de laboratorios de medición, solamente se consideraría el caso, ¿no? De solamente la medición, nada más, ¿no? Algo similar a lo que acá en el ejemplo, solamente se consideraría la parte analítica, de análisis, nada más. Y el muestreo no se considera, ¿ya? Pero para el ejemplo, yo les estoy trayendo el ejemplo, para el ejemplo de la clase, todo completo. Ya, lógicamente, ya en el curso completo de ensayo, que eso ya se va a ir aperturando, ahí en curso completo que dura 16 horas, ahí pues se hace para cada tipo de metodología de manera más específica y detallada, ¿no? Ya, lo que queremos en esta sesión es entender el procedimiento a grandes rasgos para que ustedes tengan una idea clara de cómo se termina esa figura, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, en la primera etapa, acá tenemos el secado, triturado, mojelizado y cuarteo y el pulverizado. En cada una de estas etapas están asociadas, lógicamente, hay instrumentos, hay personas, condiciones ambientales, ¿no? Y esto va a estar, digamos, determinado mediante la incertidumbre del muestreo. Por lo tanto, eso lo llamamos humuestreo, 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 ¿no? ¿Qué significa incertidumbre de muestreo? ¿Ya? Muy bien. Luego, continuamos en la segunda etapa de la parte analítica, que comienza con el peso de la muestra, homoferizado, fusión, todo el proceso del ensayo. Y en todos esos procesos vamos a encontrar siempre asociados dos tipos de incertidumbres. Las incertidumbres de sesgo de análisis y la incertidumbre de precisión de análisis, ¿ya? A ver, para poder entender esto, toda medición, nosotros tenemos, entendemos que una medición, la principal característica de calidad es la confiabilidad. La confiabilidad yo lo voy a demostrar de vez en cuando esa medición sea precisa y sea veraz, ¿ya? La veracidad nosotros también lo podemos medir mediante el sesgo, ¿ya? Entonces, para cada uno de esos dos componentes que nos sustentan la confiabilidad, están asociadas también sus respectivas incertidumbres. Por esa razón tenemos incertidumbre por sesgo e incertidumbre por precisión. Ya tenemos esas dos incertidumbres. Muy bien. Ahora, en el caso del muestreo, también va a existir la incertidumbre, el tema de la incertidumbre por precisión de muestreo e incertidumbre por precisión de sesgo, de que diga sesgo de muestreo. También existe. Pero poder determinar la incertidumbre por sesgo de muestreo, para determinar esa incertidumbre yo tendría que compararme con otros laboratorios, ¿no? O tal vez también tendría que tal vez comprar material de referencia o preparar un MRI en gran cantidad y pedir a otros laboratorios que monitoren eso y yo también monitorearía y me compraría. Entonces, determinar la incertidumbre de sesgo de muestreo es muy costoso, ¿no? Y también, digamos, si evaluamos la contribución, tal vez no sería muy significativo. Por lo tanto, lo que se suele medir es la incertidumbre de precisión por muestreo, que en la mayoría ya de los casos nosotros lo vamos a trabajar como incertidumbre. Lo vamos a conocer solamente como incertidumbre de muestreo, ¿ya? Vamos a explicar ya cómo se determina esta incertidumbre. Tanto la incertidumbre de muestreo como la incertidumbre de sesgo de análisis y la incertidumbre de precisión de análisis, esas tres incertidumbres lo vamos a determinar de manera experimental, ¿ya? Experimental, siempre se determinan así. Mientras que tenemos una incertidumbre adicional, que es la incertidumbre instrumental, ¿ya? Esta incertidumbre sí va a determinarse, ¿no? Como dice su nombre, a partir del instrumento que se utiliza. Ahora, ¿todos los instrumentos van a participar? No, principalmente participan aquellos instrumentos que están asociados a la medición, a las variables, ¿no? Que participan dentro de la ecuación que nos permite calcular el mensurante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos a la concentración de la cura multiplicado por el volumen entre el peso. Entonces, cada uno de estos, yo sé que en cada una de las, en alguna de las etapas del proceso de análisis, están involucrados estas variables, ¿no? Y por ejemplo, el peso de la muestra, la balanza. ¿Cuál es el peso de la muestra? Es una balanza de doble. Ahí tenemos una incertidumbre por instrumentos, por instrumentos, ¿no? Luego, el CO, que es la concentración del oro en la lectura de microbiales, también está asociado a un instrumento. Entonces, esto también, incertidumbre de instrumentación. ¿Eso dónde es? Lectura de la muestra. Ahí hay otra incertidumbre por instrumentación. Y el volumen, que es el volumen de aforo, cuando aforan antes de leer, eso también está en la ecuación matemática y eso está asociado justamente a la etapa del aforo. Entonces, ahí yo determiné en tres etapas de la etapa del ensayo determinado, identificado mis incertidumbres por instrumentos, ¿no? Entonces, para concluir, hemos identificado incertidumbres de muestreo, incertidumbres por sesgo de análisis, incertidumbre por precisión de análisis y las incertidumbres de instrumentación, ¿ya? Eso lo podemos nosotros identificar a aquel costadito, he hecho una lista. Sesgo de muestreo, incertidumbre por sesgo de muestreo, eso ya no se considera usualmente en el estudio. Uno, porque si hacen, pueden ustedes, si desean hacer, compararse con laboratorios, pero por el mismo tema que es muy costoso y, digamos, tal vez esa variabilidad no es muy significativa porque es compararse con un externo, ¿no? Porque en realidad no es que tú vayas a hacer siempre los análisis comparándote con otros laboratorios, sino siempre es de manera interna, ¿no? Por eso, digamos que esa evaluación no es muy significativa, ¿no? Incluso la misma Euraken te lo indica, ¿ya? Te lo indica y te indica que trabajas con un incertidumbres de muestreo, la cual lo vas a determinar internamente en condiciones de repetibilidad intermedia, ¿no? Permite hacer eso, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos esto y vamos a pasar estas fuentes que hemos determinado, los representamos en un diagrama que puede ser un diagrama de árbol, diagrama de espina de pescado, en este caso yo he usado diagrama de espina de pescado, tenemos acá, por ejemplo, arriba he colocado los factores, ¿no? Los factores asociados a la incertidumbre de muestra, ahí está, factores al análisis de sesgo también, factores a la incertidumbre de precisión de análisis, y abajito le hemos colocado ya las variables que están asociadas a la incertidumbre por instrumento, ¿no? Ahí tenemos el peso de la muestra, el volumen de foro y la lectura de la muestra, ahí está todo, ¿ya? Muy bien. Una vez que tenemos, nos vamos al paso tres, ahora hay que cuantificar cada una de esas fuentes de incertidumbre, ¿no? Vamos a comenzar con la incertidumbre debido a los instrumentos o la incertidumbre instrumental, que es súper sencilla. Partimos otra vez de la ecuación del modelo matemático, que eso nos da todas nuestras metodologías que implementamos, tiene una ecuación matemática para calcularme el surando. ¿Qué hacemos? Vamos a derivar. A derivar esta ecuación con la concentración, es decir, el resultado lo derivamos con respecto a la concentración con respecto a cada una de las variables. Acá voy a empezar a derivar en 1.1, ¿no? La concentración respecto a qué? A la concentración de la curva, ¿no? De la lectura. Simplemente es una derivada que lo puede hacer iSoftware. O sea, ingeniero, me olvidé derivar, porque en la carrera, digamos, ya lo llevé hace años y no me acuerdo la derivación. Hay softwares, ¿no? Hay calculadoras que ya te botan incluso el modelo matemático derivado, ¿no? Así es que por ese lado no hay problemas. ¿Ya? Igualito lo derivamos acá, la otra variable que es el volumen y luego derivamos la concentración respecto a otra variable que es el peso. Entonces tenemos ahí modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos, ¿qué tenemos que hacerlo? Lo vamos a asumar, ¿no? Lo vamos a asumir. ¿Qué usamos para sumar? Siempre en la parte de lo que es el tema de incertidumbre, tenemos que sumar utilizando la ley de propagación del incertidumbre. No lo digo yo, lo dice la GUM, ¿no? La GUM que es, por así decirlo, la Biblia que nos da todas las pautas. Todo lo que yo les estoy explicando están basadas en la GUM. Todo lo que diga la URAKEN está basada en la GUM. La GUM es la madre de lo que es determinación de incertidumbre, tanto para laboratorios de ensayo como calibración. ¿Ya? Entonces utilizamos esta ecuación, que es una sumatoria, la cual nos indica que lo que tenemos que hacer es, ¿no? Es ir sumando cada una de estas derivadas, ¿no? Elevarlas al cuadrado y multiplicarlos por una incertidumbre, ¿no? Por una incertidumbre de cada una de ellas, ¿no? Al cuadrado también. Esta es incertidumbre con respecto a la lectura del equipo, incertidumbre con respecto al volumen, incertidumbre con respecto, ¿no? De lo que es la masa, o sea, el instrumento, asociado al instrumento. Entonces aquí les, acá es simplemente lo que estoy haciendo, es reemplazando cada una de las derivadas que ya lo habíamos calculado, ¿no? Están elevadas al cuadrado. Y luego, ¿de dónde vamos a determinar estas incertidumbres que vemos aquí? Las pequeñitas. Esas incertidumbres van a determinarse, como bien dice aquí, de los certificados de calibración. Todos los certificados de calibración de nuestros equipos, ¿no? Nosotros mandamos a calibrar, nos votan o nos informan, nos dan una incertidumbre. Esa incertidumbre se reemplaza ahí. ¿Ya? Entonces tenemos toda la información ahí. Lo que finalmente vamos a tener acá, vamos a tener una ecuación, un modelo matemático, ¿no? Un modelo matemático con variables. Ya tenemos ahí calculada la incertidumbre por instrumentación. ¿Ya? Nos vamos ahora a calcular la incertidumbre debido al muestreo y a la precisión de análisis o la humedición, ¿no? En el caso sea un laboratorio de calibración. Para eso sí, hemos dicho que vamos a terminar de manera experimental. Lo que vamos a hacer acá, primero tenemos que tener un plan experimental, ¿no? En este caso vamos a crear, en este plan experimental, tenemos que definir lógicamente las muestras, las fechas de muestreo, la fecha de análisis, de medición, la cantidad de mediciones que tenemos que realizar y los niveles de medición. Ya, siempre se recomienda trabajar como mínimo con tres niveles. El primer nivel debe ser un valor muy cercano al límite de cuantificación del método, ¿no? Es decir, a la concentración más baja confiable que nuestro método me permite cuantificar. La segunda, un punto central, y la tercera, el punto más alto, la concentración más alta. Estos límites yo lo puedo definir considerando, reviso mi método, en el método nos da estos, muchos métodos nos dan este alcance. Si algún método no me da el alcance, si no me da ni el mínimo teórico ni el máximo teórico, entonces, ¿qué hago? Yo puedo, en función al historial de mis muestras, o qué muestras vienen más contaminadas, o qué muestras me tienen con mayor concentración del analito de interés, yo puedo evaluar, ¿no? Si en ese punto, el punto más alto de las muestras que me pueden llegar, y yo puedo establecer eso como mi rango máximo y el límite de cuantificación como mi rango mínimo, ¿no? Entonces, ahí tengo ya los dos puntos, concentración alta, concentración baja, y la media, yo ya puedo escoger un punto central, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo, para considerar, por ejemplo, en el caso del muestreo, acá estoy realizando, digamos, podría ser dos analistas que me hagan, ¿no? Diez mediciones, ¿no? De aquellas muestras que han sido también de dos, de una misma muestra, ¿no? De un mismo, de un mismo punto de muestreo, que estas van a ser también muestreadas por dos analistas, o dos inspectores, o dos monitoristas, ¿no? Dos monitoristas, la misma muestra, lo muestrean, ¿no? Y esta muestra lo va a analizar el analista uno diez veces, y el analista dos diez veces, y por lo tanto vamos a generar toda esta información, ¿no? Igual para una concentración media, y de manera en algo, pero para una concentración alta. Tenemos toda esa data, y lo primero que tenemos que hacer es, el número de repeticiones lo mínimo es, y acá yo estoy colocando lo óptimo, diez mediciones, ¿ya? Diez mediciones por cada analista. Pero si ustedes quieren, este, digamos, economizar tiempo y recursos, puede ser hasta siete mediciones. ¿De dónde sacamos ese término? Siete, siempre hemos visto muchos laboratorios, siete, siete lo hacen. ¿Por qué? Porque según la estadística, yo, como mínimo, yo como mínimo, si yo tengo siete, digamos, como mínimo, cuando yo hago una evaluación, ¿no? Si yo tengo veintiún datos, como mínimo, esa cantidad de veintiún datos, es, digamos, es confiable para poder yo ya tener un adecuado tamaño de muestra, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para el nivel uno, ¿yo cuánto tengo aquí? Voy a tener, acá tengo un, tengo diez, 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 diez. Por lo tanto, en total, ¿cuánto tengo? Tengo cuarenta. Cuarenta datos sobrepasa veintiún como mínimo, ¿no? Entonces, está muy bien. Ahora, ingeniero, yo quiero economizar. ¿Cuánto puedo hacer? Como mínimo, tiene que ser veintiún, superior a veintiún datos, a veintiún datos en total, ¿no? Entonces, yo puedo tomar acá, por ejemplo, si hago, si tomo cinco de cada uno, llego a veinte, puede ser seis puntos de cada uno, llego a veinticuatro. Perfecto. Con eso está bien. Incluso, puedo acá optimizar más, ¿ya? Podemos trabajar con eso. Listo. Hay una demostración matemática, este, que sí me gustaría hacerlo, pero, bueno, eso lo vamos a ver más a profundidad en el curso de la dieciéticóra 25. Hay una demostración matemática para sustentar por qué como mínimo deben ser veintiún datos, ¿ya? Bien. Primero, toda esa data, ¿ya? Primero, esa data, nosotros tenemos que procesarla, es decir, esa información, antes de hacer, evaluar la incertidumbre en sí, tenemos que evaluar que esa data sea, sea, este, confiable, ¿ya? Que esa data sea congruente. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, primero, una evaluación de atipicidad, ¿no? La evaluación de atipicidad lo podemos hacer por diversas técnicas, acá tenemos test de cajas, yo recomiendo test de cajas, es mucho más exigente, por decirlo así, pero también tenemos test de Graves, test de Dixon, ¿ya? Graves, Dixon, utilizarlo cuando trabajamos, digamos, concentraciones muy gruesas, ¿no? Es decir, los resultados son números enteros, grandes. Test de gráficas de cajas, tal vez nos sirven más cuando son cantidades más pequeñitas, PPVs, PPMs, o decimales también, las concentraciones, ¿no? Pero yo, por lo general, la más robusta es, y la más confiable es, test de gráfica de cajas. Luego, que eliminamos, si encontramos algún elemento atípico, lo eliminamos, lógicamente, ¿ya? Y, este, hacemos luego la evaluación de la normalidad. ¿Para qué se hace la evaluación de la normalidad? Para poder, para saber si mis datos son normales. Esto me va a permitir decidir con qué estadístico yo voy a seguir evaluando la, la, la consistencia de la información, de los datos, ¿ya? Porque nosotros tenemos dos tipos de estadística, la estadística paramétrica y la no paramétrica. La paramétrica es, justamente ha sido diseñada para, eh, evaluar, ¿no? Eh, la consistencia de datos que tienen un comportamiento normal. Y la no paramétrica para evaluar datos que tienen un comportamiento no normal. Entonces, primero tengo que decidir identificar eso, ¿ya? Entonces tenemos la evaluación de la normalidad. El test que yo recomiendo es el test de Anderson Darling. También es un test muy robusto, muy bueno. Tenemos también los otros test como, Cosmologorov, Smirnov y Shapiro Wills. Y hay otro más. Pero, estos test como que tienen algunas limitaciones, porque tienes que tener cuidado con el tamaño de muestra, ¿no? Cosmogorov funciona cuando son pequeños números de datos. Y Shapiro cuando son gran números de datos. Entonces, para no complicarnos con ese tema, Anderson Darling que funcione en toda una escala. Muy bien. Ya, acá tenemos un ejemplo. Acá, eh, demostramos lo que es, este, normalidad. Ingeniero, si me sale no normal, ¿está mal? No, está bien. Solo que vas a trabajar la consistencia, lo evaluarás con la estadística no paramétrica. Que hay herramientas que aquí también lo voy a mencionar. Si me sale normal, está bien, también puedo. Esto solamente es una decisión. Para saber con qué estadística es la que voy a utilizar. Para evaluar la consistencia. ¿Ya? Muy bien. Paso seis. Una vez, en este caso se demostró que tiene un comportamiento normal. Por lo tanto, voy a usar estadística paramétrica. En este caso, lo que vamos a evaluar es homogeneidad de varianzas. Si sus varianzas son homogéneas, de todas esas muestras en cada uno de los niveles. Para eso vamos a usar test de ficha. Test de ficha, cuando quiero comparar, de dos grupos de muestras. ¿No? En este caso tenemos dos grupos de muestras. ¿Ya? Barlet, también nos sirve para, es una parte de la estadística paramétrica, pero Barlet me sirve para comparar cuando son más de tres grupos. ¿Ya? De tres grupos a más. Levene, lo voy a utilizar cuando justamente me sale no normal. Y ahí sí tengo que utilizar Levene. ¿No? Ahí no puedo usar ni ficha ni bar. Barlet y ficha están diseñados para datos paramétricos. Es decir, datos que tienen comportamiento normal. Y Levene está diseñado para evaluar homogeneidad de varianzas, pero para datos no paramétricos. ¿Ya? Es decir, nos sale no normal o normal. Tenemos ahí herramientas que nos permiten evaluar la confiabilidad. ¿Ya? Listo. En este caso sí nos ha salido que es homogéneo. Y aquí ya confirmamos, ¿no? La consistencia de los datos. ¿Con qué? La evaluación, la comparación de medias o medianas. ¿Ya? En comparación de medias, se va a hacer siempre cuando son datos normales. Y comparación de medianas, se va a usar cuando son, no, cuando tienen comportamiento no normal o son no paramétricos. También existen herramientas estadísticas específicas para cada tipo. Por ejemplo, tenemos la T-Student para lo que es paramétricos, pero la T-Student nos permite comparar también dos grupos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el ANOVA. El ANOVA sí nos permite comparar medias de varios grupos, ¿no? De tres a más. ¿Ya? Entonces en este caso hemos usado ANOVA. Ingeniero, me salió no paramétrico, nos salió no normal. ¿Está mal? No. ¿Puedo hacer comparación? Sí. ¿De medias? No, pues. Medias no se hace cuando es no paramétrico. Ahí tengo que hacer comparación de medianas. Entonces, para eso, lo que hago es, existen también herramientas estadísticas como la T-Will Coxon y T-Will de Mann-Whitney, que nos permiten comparar dos medianas, ¿no? Y el test de Kruskal-Waltz nos permite comparar, ¿no? De tres a más grupos las submedianas, ¿no? Y con eso nosotros podemos evaluar si son iguales o distintos. Lógicamente, lo que buscamos es que sean iguales. ¿Para qué? Para que nosotros ya podamos concluir que los resultados son consistentes, ¿no? Los datos son consistentes. Por lo tanto, con esa información, yo ya puedo proceder al cálculo de la incertidumbre. Entonces, aquí ya comenzamos en el paso ocho a determinar la incertidumbre. Aquí ya está explicado en la PPT cómo se determina. Vamos a determinar acá. Acá solamente, yo para este caso, como es bastante grande, estoy tomando como ejemplo un nivel. Y eso mismo se hace para todos los niveles. ¿Ya? Entonces tenemos acá, vamos a calcular el mismo nivel. Un nivel que lo ha, ¿no? Lo ha, se ha ensayado diez veces, ¿no? Cada analista de cada muestra. Y lo que se hace acá es, se compara, primero vamos a calcular el promedio entre análisis, ¿no? Y el promedio entre análisis y mediciones, sacamos, si es un promedio aritmético, ¿no? Y obtenemos estos valores. Y luego vamos a calcular el promedio entre muestreos. Entonces, esos promedios salen de estos promedios entre análisis, ¿no? Y tenemos aquí estos otros valores. ¿Ya? Eso, todo esto, toda esta parte que es básicamente cálculo matemático, y ahí lo estoy indicando, explicando, ¿ya? Nos está permitiendo calcular estos, estas variables, ¿no? De subidos, aquí también está explicado. Acabamos a calcular diferencias entre promedios, ¿ya? Esto nos va a permitir finalmente, ¿ya? En el paso a dios estamos determinando diferencias entre promedios y medición de cada uno, que estoy dando los ejemplos, como se calcula incluso también la ecuación, ¿ya? Y esto nos va a permitir finalmente llegar a este cuadrito, en la cual el objetivo final es determinar o calcular las varianzas de muestreo y las varianzas de análisis, ¿ya? Varianzas de muestreo y análisis, y esto me va a permitir finalmente, si yo a la varianza le saco la raíz cuadrada, ¿en qué se va a convertir? En la desviación. Y la desviación está considerada según estas normas del EURACEN y del GLAGUM como variables estadísticas o parámetros estadísticos que lo podemos utilizar como incertidumbre. Entonces acá ya tenemos, ¿no? La desviación del muestreo, tenemos para nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Estos tres son las desviaciones, pero que nosotros lo vamos a tomar como que se va a convertir en incertidumbre, ¿no? Para del muestreo en cada uno de sus niveles, ¿ya? Igualmente, acá también se determina la desviación del análisis, que se va a convertir en la incertidumbre de precisión del análisis en cada uno de estos niveles, ¿ya? Entonces aquí ya determinamos ambas incertidumbres. Como tenemos tres incertidumbres en cada uno de los niveles, nosotros esto lo podemos plotear, ¿no? Y podemos tener una función, ¿no? Una función, un modelo matemático que me relaciona la concentración, porque cada uno de estos niveles es una concentración, ¿no? Y cada una está en función a su incertidumbre, ¿ya? Entonces tenemos acá, podemos obtener fácilmente tres modelos matemáticos. Muy bien, ahí tenemos ya la incertidumbre de muestreo y precisión de análisis, y finalmente la incertidumbre debido al sesgo de análisis, que eso es todavía mucho más sencillo. ¿Cómo se determina ingeniero? Fácil. Y esto sí, para esto tenemos que utilizar material de referencia certificado, o material de referencia interna, dependiendo de lo que nos permita nuestra métodología, ¿ya? Para esto, ¿qué hacemos? Tenemos cada uno de los niveles, ¿no? Estos valores, como indican acá, son valores del certificado, y luego nosotros obtenemos, ¿no? Hacemos la, utilizamos este material de referencia, lo podemos utilizar siete veces, diez veces, ¿no? Y hacemos un promedio, ¿no? Eso se hizo, y ese promedio, ¿no? Se promedia, y ese valor, ¿no? Lo colocamos aquí abajito, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la incertidumbre, por, este, de sesgo, que es bien sencillo, simplemente, ¿qué hacemos? Restamos, restamos el valor convencionalmente verdadero, menos el valor del promedio de todas las mediciones que hemos hecho a ese patrón, que puede ser siete veces, puede ser diez veces, como ustedes lo deseen manejar, ¿ya? Lo mínimo es siete veces. ¿Qué hacemos? Restamos, y el valor absoluto, eso es el valor de la incertidumbre, ¿no? Por sesgo. Ahora, vamos a tener, lógicamente, para cada nivel, y, como tenemos para cada concentración, una incertidumbre por sesgo, también podemos plotearlo, y determinar el modelo de esa ecuación, y ya tenemos nosotros una función, ¿ya? De la concentración versus la incertidumbre de sesgo. Entonces, ya tenemos las cuatro incertidumbres, el paso cuatro, vamos a determinar la combinada. ¿Qué hacemos combinada? ¿Qué hacemos combinada? ¿Qué hacemos combinada? Sumar. Lo que, para sumar incertidumbres que se hace, se utiliza otra vez la ecuación de qué? De propagación de incertidumbre, ¿ya? Que es este modelito, y acá estamos dando un ejemplo, cómo estamos, vamos a sumar cada una de las incertidumbres. Acá, simplemente estamos desglosando, cada una de las incertidumbres, ¿no? Ya. La instrumental, acá se ha sumado, todos los componentes que se ha obtenido, la de muestreo, de precisión y de sesgo, ¿ya? ¿Qué hacemos? Simplemente lo sumamos, ya, lo sumamos, y a esta suma le vamos, ¿no? Si nosotros le sacamos, la raíz cuadrada, ¿no? Porque este cuadrado pasa al otro lado, como raíz cuadrada, finalmente, la incertidumbre combinada, nos queda con este modelo de ecuación, ¿ya? Este modelo de ecuación, si ustedes, si ustedes, si visualizamos, vamos a ver que está en función a variables, ¿no? Todos son variables, porque todos estos valores de acá usualmente pueden cambiar, ¿no? Entonces, entendamos que la incertidumbre combinada es una ecuación, es un modelo matemático, ¿ya? No es un valor específico, se va a convertir en un valor puntual, cuando yo reemplace valores de volumen, de peso, ¿no? De concentración, ¿ya? Muy bien, hasta acá tenemos la incertidumbre combinada, pero a mí no me interesa la combinada, a mí me interesa la expandida, porque con esa se reporta. Por lo tanto, para expandir, como su nombre dice, expandir, ¿qué vamos a hacer? Multiplicarlo por un coeficiente de cobertura, no lo digo yo, lo dice Lagoon. Este coeficiente de cobertura, se recomienda que sea, un nivel de confianza del 95%, este, este, este coeficiente de cobertura, conocida como K, ¿no? Se utiliza el valor de 2, ¿por qué? Porque cuando vamos a tablas, siempre, y es constante, y a mostrarle la tabla sería de más, se sabe, que el coeficiente de cobertura, ¿no? de K, para un nivel de confianza del 95%, es 2. Realmente, es 1.96, pero, ya se trabaja redondeando a 2, ¿ya? Entonces, sería 2, por la incertidumbre combinada, que hemos determinado. Entonces, simplemente sería multiplicar a toda esta raíz, por 2. Igual, nos estaría quedando un modelo matemático, que si nosotros evaluamos, vamos a tener que es una función, la incertidumbre expandida, está en función, de la lectura, ¿no? del C sub O, que es la lectura del, este, del análisis en la curva, B, el volumen, demuestra, el volumen final de aforo, peso, y C, la concentración, de nuestro resultado, el ensayo. Entonces, va a estar en función a eso. ¿Qué concluimos entonces? Si yo voy a reemplazar, estos valores, ¿no? en mi modelo matemático, yo puedo, por ejemplo, establecer acá, cuatro puntos. Un punto máximo, para una concentración, por ejemplo, máxima, reemplazo en este modelo de creación, y yo voy a obtener fácilmente, ¿qué? Voy a obtener este punto, ¿no? Para esta concentración, alta, y obtengo, este incertidumbre, ubico este punto aquí. Para la concentración, más baja, que en este caso, sería un valor, cercano a mi límite, de cuantificación, ¿no? Lo reemplazo también, en mi modelo matemático, y voy a obtener este punto de aquí. Y luego, puedo escoger dos puntos equidistantes, mientras más puntos tenga, mejor. Pero, puedo, digamos, acá otro punto, en punto cinco, y otro punto, un poquito más alejado, en punto, punto dos, o punto tres. Entonces, con este valor reemplazando, voy a obtener, y con esto, ¿no? Ploteando, busco un modelo matemático, por regresión, que, eh, me genere, una buena correlación, ¿no? Y para eso utilizo acá, el coeficiente de determinación, igual a uno, se acerca a uno, está correlacionando muy bien. Y, la ecuación que me está votando, sería, ¿no? Mi modelo matemático, que finalmente, me va a estar, me va a correlacionar, ¿qué? La concentración, de la muestra, o la medición, con la incertidumbre. Entonces, yo ya no tengo que, estar entrando, otra vez, a este modelo matemático, este modelo matemático, me va a permitir, determinar estos puntos, con la cual, yo voy a, ya determinar, un modelo matemático, ya, muy aproximado, ¿no? Pero con una ecuación, más sencilla, en la cual, solamente, yo tenga que ingresar, la concentración, de mi analito, o de mi medición, ¿no? Y automáticamente, me bota, la incertidumbre combinada, que es final, que diga, la incertidumbre expandida, que es finalmente, la incertidumbre, con la cual nosotros, reportamos en el informe, de ensayo, siempre en cuando, lógicamente, el cliente, nos solicita, ¿no? Para el caso de la verdadera de calibración, si está obligado, que siempre reporten, la incertidumbre, de edición, ¿ya? Muy bien, voy a responder, a sus preguntas, al final, ya, porque el tiempo, también nos gana, ¿ya? Y algo muy importante, antes de terminar esta parte, es también saber, que con esa información, nosotros, podemos calcular, el presupuesto, de la incertidumbre, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto, es la representación porcentual, de cada uno, de estos, componentes, que participan, en la incertidumbre, ¿no? Influyen, en la medición, y eso es bien sencillo, porque como yo obtengo, la incertidumbre individual, de cada uno de ellos, ¿no? Lo divido, entre la incertidumbre, expandida, que es la total, dividiendo, yo puedo, comparar, qué porcentaje, de cada una de estas incertidumbres, de manera, individual, está contribuyendo, ¿no? En la incertidumbre total, entonces, simplemente es una razón, ¿no? Que para convertirlo, en porcentaje, lo multiplico, por cien por cien, ¿no? Y, eso lo, puedo representar, gráficamente, y ahí yo puedo evaluar, por ejemplo, cuál de todos esos factores, tienen mayor, repercuten más, en la variabilidad, de mi medición, y en este caso, yo puedo concluir, que la precisión de análisis, es la que influye más, seguida, de la precisión de muestreo, entonces, estos dos factores, en la medición, de mis resultados, va a tener un impacto, importante, entonces, debo bastante cuidar acá, ¿qué? Análisis, ¿quién hace? Todos los, acá, debo de cuidar bastante, por ejemplo, la precisión de análisis, todo el personal, más que todo, que está participando, ¿no? En esta, realizando el ensayo, más que todo, en esta parte del laboratorio, y además, la parte de muestreo, también, veo que hay una influencia, importante, entonces, debo de cuidar esos factores, y siempre estar, vigilando y supervisando, para que mi medición, sea confiable, ¿ya? Acá hay un punto importante, en la directriz dinacal, nos dice que si, este porcentaje, ¿no? Si estos factores, contribuyen, en la variabilidad, mayor a, mayor o igual, al 5%, entonces, se indica, que son factores significativos, los cuales se tienen siempre, que, este, aplicar controles de calidad, para garantizar, el cumplimiento, de estos factores, ¿ya? Entonces, hay que cuidar, con esto se sustenta, ¿no? Y acá también puedo sustentar, por ejemplo, que sesgo de análisis, lectura de curva, volumen a foro, peso de muestra, son factores, que prácticamente, su contribución, es poca, ¿no? Entonces, técnicamente, por ejemplo, si, si mi volumen de foro, mis, mis instrumentos, yo los estoy, que estoy utilizando, ocurre algún tipo de eventualidad, con ellos, la probabilidad, que hayan, que hayan impactado, en el resultado final, es poca, ¿no? Porque casi 0% tiene su influencia, y este es el sustento, ¿no? ¿Ya? Muy bien, esto es súper importante, definir el presupuesto, de incertidumbre, ¿por qué? Porque la 17, te pide también, que identifiquemos, la contribución, de cada uno de los factores, entonces, eso lo vamos a sustentar, uno, con el diagrama de Ishikawa, que es una representación gráfica, y segundo, lo vamos a identificar, con esto, con esto, con el presupuesto, lo cuantificamos, así es que esto es lo más importante, esto se muestra en una auditoría, ¿ya? Para el cumplimiento de requisito, de uno de los requisitos, asociados a la incertidumbre, listo, muy bien, acá les estoy mostrando, algunas referencias, en la cual me he basado, para poder, este, elaborar este procedimiento, ¿no? Que es básicamente, lo que le estoy exponiendo, y, lógicamente, la GUM, la GUM, esta es la madre, la evaluación de la incertidumbre, de data, guía de, de expression, a incertidumbre, in measurement, esto, que es la GUM, se conoce, comúnmente, como la GUM, este es el, el libro, donde está todo, lo que le he explicado, lógicamente, de manera mucho más, eh, más, eh, exprayada, ¿no? Listo, muy bien, entonces, vamos a, aquí a recordarles, que estamos aperturando, el curso de implementador líder, sistema de gestión, de calidad de laboratorios, en el 17-025, eh, son dos semanas, la duración, este, tenemos pronto fecha de pago, hasta el 8 de julio, ya, ya venimos con la décima, con la décima, eh, y a la décima promoción, ya, eh, y, este, bueno, voy a pasar, antes de, de entrar más a fondo, con el tema del 17-025, eh, indicarles, de que en este curso, nosotros vemos toda la norma, requisito por requisito, y cómo se implementa, damos modelos de, de procedimientos, modelos de, de formatos, y todo aquello, eh, lógicamente, también, vemos, las directrices de INACAL, ya que, la mayoría que se quiere acreditar, se acredita, se acreditamos con INACAL, y si quieren acreditarse con otra institución internacional, los modelos de INACAL, también, fácilmente, se adaptan a otros requisitos, de otras entidades acreditadoras, voy a dar pase, a la señorita Claudia, para que les pueda, eh, indicar, eh, algún aspecto, de las encuestas. Buenas noches, estimados participantes, les saluda Claudia Linares, de la consultora, CAISEN Certification, en primer lugar, queremos agradecer, al docente, Freddy Taipe, por su exposición, del día de hoy, también, poder comentarles, que se les está enviando, un enlace, por el chat de Zoom, para que puedan completar, una encuesta, y así poder obtener, su certificado, de participación, gratuita. Les agradecemos, a todos, por su participación, de hoy, continuamos, con la ronda de preguntas, gracias. Ya, listo, continuamos, entonces, muchas gracias, a ver, ahora si vamos a ir revisando, eh, las preguntas, acá me indican, cómo sería una medición, en una pipeta multicanal, ya, en una pipeta multicanal, bueno, eh, en una pipeta multicanal, lo que tendrías que hacer, en este caso, sí, normal lo podrías utilizar, no sé de cuántas puntas serían, ¿no? Lo puedes utilizar normal, como cualquier otra pipeta, ya, eh, pero eso me estás hablando, básicamente, Daniela, para un laboratorio de calibración, o por un laboratorio de ensayo, si es un laboratorio de, de ensayo, de calibración, ¿no? Sí, lo puedes utilizar, pero lo evalúas, digamos, en paralelo, ¿no? Eso lo tomarías como una muestra, ¿no? Para hacer lo que es la evaluación, por gravimetría, ¿ya? Me dice, si no cumple con la homogeneidad de varianzas, igual puedo trabajar con esa data, mira, Ángel, este, en lo que es respecto a la homogeneidad de varianzas, si estamos dentro del campo, de, si es un, si es, si son, si son datos, paramétricos, ¿ya? Paramétricos, la condición de la ANOVA, para que puedas utilizar ANOVA, tiene que cumplir homogeneidad de varianzas, o si no, no puedes usar ANOVA. Ahora, hay otros estadísticos, que podrías utilizar, que no exigen demostrar homogeneidad de varianzas, pero en este caso, si vas a utilizar ANOVA, si tienes que cumplir homogeneidad de varianzas. Ingeniero, no cumple, ya pues, si no cumple homogeneidad de varianzas, lo que se hace es, podrías identificar algún valor, de esos datos, que tal vez, sus varianzas es muy alta, y lo puedes descartar, ¿no? Y volver a evaluar la varianza, y probablemente ahí sí encaje, ¿ya? Esa es la, digamos, la solución que se hace en estos casos, ¿no? Si quiero seguir. Ahora, ingeniero, y si es, este, una, si es no paramétrica, ¿no? Si es no paramétrica, si es no paramétrica, también tienes que considerar eso, ¿no? Ese detalle, porque por algo, se hace previo, siempre a una evaluación de homogeneidad de varianzas, para poder hacer comparación de medios o de medianas, ¿ya? En el caso, para hallar sesgo de ensayo, ¿podría realizarse tomando como valor de referencia los resultados de un analista con más experiencia? Sí. Eso es lo que se hace usualmente, para lo que es, es laboratorios de calibración. Sí es válido, Julio. Puedes trabajar con, ¿se podría demostrar otras habilidades, y con la participación de ese? Sí. Puedes demostrarlo también con el, sí, eso es súper importante lo que Julio indica, porque la 17-025 nos indica que todo lo que utilizamos como patrones de referencia, tienen que ser trazables al SI, y eso tiene que ser indicado en algún documento, ¿ya? Ahora, en el caso que tú utilices a una persona como, como referencia, ¿cómo demuestras el tema de, que la, que la medición se hizo, es trazable al SI? ahí, primero, la medición que esa persona, que es el patrón, esa, esa persona que es el patrón, lógicamente va a usar equipos, va a usar reactivos, puede usar certificado, puede usar reactivos, puede usar equipos, instrumentos, lógicamente, todos esos equipos deben hacer, haberse sido calibrados, con, también con patrones, trasversales al SI, entonces debe haber esa trazabilidad, y si utiliza por AOV reactivos, material de afluencia, también debe ser, debe existir esa trazabilidad, entonces, no es que la persona sea trazable al SI, no se busca eso, lo que tiene que ser trazable al SI, es los, eh, materiales o instrumentos que utilicen, básicamente, lo que sean patrones o instrumentos de medición, ¿ya? De esa manera los sustentos. Para el caso de la mano de microelegio, ¿se sigue los mismos pasos? Sí, puedes utilizar también, Jenny, los mismos pasos, pero para el caso de microbiológicos, vamos a tener, puedes utilizar la estadística no paramétrica, porque, ¿qué pasa en los microbiológicos? El comportamiento, muchas veces, la distribución de los datos, ya, en temas de lo que son, estos, esto, lo que hoy hemos visto, es un pedacito, porque lógicamente, acá vamos a encontrar varios casos, funciona bastante bien, lo que son, eh, analitos, o mediciones, asociadas al campo químico, al campo físico, ¿ya? Pero al campo microbiológico, vamos a tener algunos, algunas distribuciones diferentes, como son distribuciones binomiales, ¿no? ¿ya? Y en estas distribuciones binomiales, que tienen muchas, o puede haber una distribución, de campana de Gauss, pero, que tiende a la izquierda, o que tiende a la derecha, dependiendo del microorganismo, ¿no? O dependiendo de la especie, en el caso de lo que son, métodos hidrobiológicos, ¿ya? Ahí tendríamos que regirnos por la estadística no paramétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente son comportamientos que escapan de lo que es un comportamiento normal, o de un comportamiento que nos podría representar fácilmente la media. Ahí tendríamos que trabajar todo con medianas. Entonces, de hecho, y lo he hecho también para laboratorios microbiológicos, hidrobiológicos, de parasitología también, se trabaja bastante con estadística no paramétrica. ¿Se puede realizar la medición de la incertidumbre en el proceso de validación? Sí, exacto. Esto que es, a ver, cuando nosotros vamos a validar un método, ¿ya? Cuando nosotros vamos a validar un método, este, tenemos que validarlo demostrando el cumplimiento, ¿no? De una serie de características de desempeño, ¿ya? Estas características de desempeño son, son varias, ¿no? Tenemos la precisión, la veracidad, la linealidad, la robustez, la sensibilidad, los límites de cuantificación y detección, y dentro de ellas está también asociada la incertidumbre. Entonces, esta metodología que yo les he mostrado, lógicamente, es para determinar incertidumbres, la cual es uno de los parámetros que te piden dentro de la validación. Pero la incertidumbre, te van a pedir en cualquier tipo de metodología, sea que lo valides, o sea que lo verifiques, es decir, que implementes un método que es normalizado. Cuando es normalizado, lo tienes que verificar. Para verificar que aplicas, tienes que demostrar veracidad, precisión, si es posible determinar los límites, si es instrumental, y determinar su incertidumbre, ¿no? Porque todo método analítico, cuantificable, porque también hay cualificable, métodos cualitativos, métodos cualitativos y semi-cuantitativos, no aplica la determinación de incertidumbre, pero métodos cuantitativos, si aplica obligatorio la determinación de incertidumbre, y ahí tienes que utilizar estas herramientas, ¿no? Que hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Ahí me están, bueno, ¿qué más? Incertidumbre es aplicable para la determinación de un analito, es decir, para la cuantificación, para determinar la incertidumbre, ¿qué incertidumbre tiene el resultado? Ya, listo. Como ustedes pueden apreciar, la incertidumbre no es un valor puntual, no, la incertidumbre es un modelo matemático, es decir, es una función, es decir, va a cambiar, tiene un comportamiento la incertidumbre, en función a la concentración, o en función a la medida, el valor de la medición, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, es por eso que también nosotros cuando, para una concentración determinada, vamos a tener una incertidumbre, ¿no? Específica. Sea el mismo método, para un mismo método, ¿no? Yo cambio la concentración, va a haber otra incertidumbre, cambia la concentración, es otra incertidumbre, la incertidumbre es variable, es que es una función, va a cambiar en función de la concentración, ¿ya? Ahora, lógicamente, si yo quiero cuantificar, un analito, ¿no? Para cuantificar, ¿qué tengo que hacer? Seguir mi procedimiento de análisis, y lógicamente, tener un instrumento de medición, y ya lo determino. Ahí, con eso, yo voy a tener el valor de la concentración. Pero ese valor, yo tengo, ese valor, tiene siempre que estar asociado, a una incertidumbre, siempre, 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 ¿ya? Cuando es un valor cuantitativo, ¿ya? Siempre. Entonces, por lo tanto, yo tengo que determinar siempre, la incertidumbre, de medición, siempre. Uno, porque si tú te quieres acreditar, el 17-025, te lo va a pedir, ¿quién? Señores, me va a pedir, te lo va a pedir, la 17-025. Y si no te pide la 17, te va a pedir ni la cara, porque una serie de directrices, pide que se determine, y si tú vas a hacer un laboratorio, que venda ese servicio, muy probablemente, algún cliente, te va a solicitar, que coloques al costado, del resultado, la incertidumbre, medición. Esto estoy hablando, por el ensayo. En el ensayo, no están obligados, a ponerle la incertidumbre, en el foro, pero en el laboratorio, de calibración, sí están obligados. ¿Y eso por quién? Por la, directrices de INA-CAL. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. A ver, para recordarles nuevamente, el curso lo estamos aperturando, ya, hasta pronto, pago, tenemos hasta el, 8 de julio, ahí tienen ustedes, el contacto, de la señorita, del área comercial, de Caicen, con las cuales, pueden ustedes, digamos, tener mayor información, sobre el curso, cuando comienza, cómo son los horarios, son dos semanas, son cursos bastantes, vamos a aprender acá, no solamente ver cada requisito, entenderlo a profundidad, sino también, como les vuelvo a repetir, darle las herramientas, para que implementen esos puntos, y, lógicamente, también, este, vamos a darle modelos, de procedimientos, y también, los anexos, que se presentan, para, presentarnos, ante el ente acreditador, que eso es, es un tema, que directamente, no está ligado, a la 17.95, pero que si yo soy un laboratorio, que me quiero acreditar en 17, voy a gestionar, más que todo, si ustedes, tienen, quieren ser, en el futuro, o lo son, jefes del laboratorio, o quieren ser responsables, del área de calidad, o ya lo son, ustedes tienen que saber, cómo se, también se, se prepara, todos estos archivos, no, toda esta documentación, que finalmente, se presenta, al ente acreditador, para poder, no, iniciar el expediente, de acreditación, ya, muy bien, eh, a ver, Gisela, Claudia, me parece, que ya no tengo consultas, alguna indicación, que deseas hacer, sí, finalizamos, muy bien, muy bien, jóvenes, cualquier, eh, consulta, que tengan, bueno, estamos ahí, disponibles en Caicem, para poder, este, facilitarles, esperamos, eh, tenerlos, en el curso, de implementador líder, del sistema de gestión, como le digo, este curso, bastante nutritivo, eh, ya, ya vamos, diez promociones, que vamos, sacando, con estos grupos, y bueno, esperemos que, esperemos la participación, de todos ustedes, para seguir, aprendiendo, capacitándonos, y, seguir mejorando, la producción, en nuestros laboratorios, bien, muchas gracias, gracias.